La Carrera Atlética Comunitaria, organizada por la Dirección de Deporte en la Cabecera Municipal de Alcozauca, fue una edición que convocó a personas de todas las edades, entre niñas y niños y adolescentes jóvenes, así como personas adultas que recorrieron 10 kilómetros. La Carrera Atlética partió de la salida del Arco de la Comunidad de Xonacatlán, a la meta que se encontraba en el Zócalo Municipal del Municipio de Alcozauca. La directora de Deportes, Lorena Ramírez, mencionó que el objetivo de esta carrera es que haya más deporte, menos adicciones, menos violencia. Para perderlo y erradicar, se tiene que generar que los jóvenes estén entretenidos. Es por ello que sumados a todos estos sectores de la sociedad, de alguna forma promover el deporte. Se llevó a cabo con varias finalidades, de convivir de una manera responsable entre todos los participantes, incluir a los jóvenes al deporte para alejarlos de los malos vicios y fomentar más al deporte. Fueron categoría libre, varonil y femenil. Se premiaron los tres primeros lugares de varonil y los tres primeros lugares de femenil. Personal de Salud y Protección Civil Municipal estuvo atento a cada uno de los participantes para no poner en riesgo su integridad física. La premiación se realizó en los primeros lugares en cada categoría. Agradecerles a las personas que han participado en todos los eventos que hemos organizado aquí en el municipio de Alcozabuca. Reconocer la participación de los niños de la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Chumaltepe, quienes siempre han participado en todas las carreras que ha organizado el ayuntamiento municipal. Virgilio Gil, RTG Noticias.